Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal Y el día de hoy, por fin, otro capítulo más de videojuegos latinoamericanos Y el día de hoy tengo este juego que se llama Riff Escape Videojuego desarrollado por 8-Bit Voces Studios Es un estudio de Puerto Rico y muchos dirán, pero ¿Puerto Rico? ¿Qué es exactamente? Bueno, tengo entendido que Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos Así que como tal no tiene presidente, tiene gobernador y bueno, tiene unas dinámicas ¿Cómo les digo? Especiales por ser un estado libre asociado a Estados Unidos Sin embargo, pues es un estado en donde se habla español Tiene una herencia pues también muy latina, por decirlo así Latinoamericana más bien, por decirlo así Y pues a raíz de eso, pues obviamente tenemos que incluir este juego en esa sección Pues vamos a jugarlo, dice aquí que lo juguemos con control Vamos a darle, creo que el juego no está en español, lamentablemente Solamente en inglés, pero vamos a ver Dice skip para saltar, pero no, quiero ver el video A ver, este hombre está pescando Y en la lata hay un gusanito El último gusanito que le queda para usar para pescar, ¿no? ¿Cómo salir de esa lata, no? Vamos a ver qué pasa Ah, listo, con la mano Me gusta la animación Listo, se cayó el gusanito Pero ahí el gusanito se va a morir, ¿por qué? La respiración, ¿cómo hace? Pero que el gusanito salga de ahí, que se va a morir Ay Ah, no, mentira, se giró la lata Ah, qué bien Ah, bueno, salió una burbujita Ojalá le es la suficiente para salvarse Dice Bienvenido a Rift Escape Demo Ah, sí, eso sí, para dejarlo claro Esta es la demo, ¿no? El juego salió como el 14 de diciembre del año pasado O sea, es reciente, ¿no? Hola Muévete usando el pad de movimiento Joystick WSD Y las flechas de movimiento O incluso con el mouse Para hacer un stop completo Presiona el botón de acción A La barra espaciadora o el click del mouse Para mostrar el mouse presiona Escape Tú puedes también pausar o despausar el juego Con la letra P Ok ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que... ¿Estas conchitas son buenas o malas? Ah, son buenas Dice que colecciona tres Para pasar al siguiente nivel Ah, no se ve tan complicado Tres conchitas Ay, Dios mío Eso no es un pescado Esa es una mosca ¿Moscas qué le llaman a ese tipo de...? ¿De qué? ¿De...? Ay, cogió una burbuja, dice Las plantas... Bueno, no entiendo Pero como que las plantas generan burbuja, ¿no? Y es necesario para yo poder seguir teniendo aire Porque mi burbuja se va agotando Se va como disminuyendo Ah, sí Se va disminuyendo con el tiempo La burbuja Listo Vamos Por esta otra conchita Ya van dos conchitas Ay, Dios mío Espere, espere La tercera conchita Rúmpete de que se le acabe el oxígeno Ay Cuidado Listo, ya tres ¿Y qué? Y solo abro la puerta aquí Felicitaciones Has hecho la labor de coleccionar tres conchas en el tutorial Atraviesa la cueva para continuar el viaje Listo Bueno, ok Parece que el mundo del juego está vivo en cuantos niveles ¿Tres niveles? Este fue el tutorial, ¿cierto? El siguiente nivel Ah, no puedo yo escoger el nivel que quiera Uy, hay un bugazo tremendo aquí O sea A ver si lo di enter Barra espaciadora ¿Tocó con barra espaciadora? No había de más Bueno, estos pastelitos parece que se pueden coger Bueno, pastelitos No sé en verdad qué es eso ¿Qué puede ser eso? Dentro de la lógica Marítima No sé Pero al parecer agarrarlas tiene una ventaja Ay, Dios mío ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te voy a hacer? Ah, conseguir una burbuja Conseguí una burbuja Ay, Dios Burbuja Me morí Ok Claro y fuerte Tengo que ir a buscar burbujas cuando algún pescado Ay, otra vez Caramba No, no, no Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ay, miren Y acá hay más cositos Más pastelitos O sea Ese pez Apenas me ve El maldito Me persigue ¿Sí ven? A ver Ay, es que acá hay un reloj Tan bien que nada Y toda la cosa Dice Se busca Visto Última vez en esta área ¿Hablan de las conchas? ¿O hay algo especial también para buscar aparte de las conchas cielos? Ay No sabía que habían bichos raros ahí Uy, acá hay una cosa grande Ay Ay, pero espérense Me acabó el aire ¿En qué momento pasó eso? Ay, me voy a morir ¿En qué momento se me acabó el aire? No me fijé No sé No sé Esa parte No, no entendí cómo perdí el aire Ah, es que no puedo tocar los bordes De las No Pero Eso ya es exagerar O sea No puedo tocar nada A ver Vámonos por acá No puedo tocar ni los bordes de la pared No Eso ya me parece exagerado Ay Necesito las tres benditas conchas Y no las veo Ay 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 Se volvió loco este hijo de madre ¿Dónde están todas las conchas? ¿Dónde están las conchas? ¿Dónde están todas las conchas? Ay No O sea Entiendo Pues que sí es una burbuja y todo Pero Pero es que tocar el borde también Se riesga Miren eso Ay Ay ¿Dónde están las demás conchas? Por aquí es donde hay un anguila, ¿no? Acá hay algo que retiene Algo que no me deja bajar Ay Pero ¿Dónde están las conchas? Solo tengo tres conchitas Me hacen falta más conchitas Y ahora tengo que tener cuidado con las benditas conchas Paredes Porque Pues al parecer Miren eso Ay Acá hay una concha Ah Toca subir Me queda una vida Pero ya sabemos dónde está ¿Cómo es? Por acá, ¿no? No Mentira No se puede Dice No cruce A ver Conchita ¿Qué hice? Me morí Ay Dios mío ¿Cómo ocupe? ¿Cómo hice ese pescado para agarrarme? Ah No fue por salirme O sea que me quedan cero vidas Dios mío Y no tengo Solo tengo una concha Si Si tiene Si tiene Tiene dificultad O sea el juego tiene su nivel de dificultad Dios mío Burbuja 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 Estos peces que tienen barba Están bien fastidiosos Están bien fastidiosos A ver Segunda concha Y Ay 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 Ah No me ataca cuando estoy en forma de Ay Dios mío Aire 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 Estos cosas de verdad me atrapan No, no creo que me atrapen A ver ¿Qué es lo que dice la bolsa de leche? Dice Visto última vez Ay ¿Qué? ¿Bonus? Ah Los relojes son buenos Visto de por última vez en esta área Y me muestra como un lugar Como con un mapa Yo no sé Como que me da la guía para encontrar a este último Ay no ¿Por qué me salí? No puedo tocar ese bordecito Si no ya me atacan Ya morí Ya perdí Siempre está difícil Siempre está difícil el juego Vamos a hacerle de nuevo A ver Voy a dejar de coger los pastelitos Me voy a enfocar es en Agarrar la concha Que suena muy extraño Pero pues es que así se llaman ¿no? Conchas o ¿Cómo mal les dicen ustedes? Pero acá hay un lugar con burbujas Que me retiene Pero antes no estaba ese lugar así o así Ay Dios Bueno Primera concha Verdad que solo los puedo agarrar Listo Missing Aquí está la angu... La angu... 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 Ay Mijita ¿Qué dijo? Lo voy a dejar de usted Ay No Dios Agüeva otra vez A ver Necesito burbujas Cuatro Tres Dos Me morí A ver Señoras y señores ¿Dónde está la coche? Ay No puedo tocar esas paredes O sea Si entiendo Claro Son burbujas Son muy sensibles Cualquier cosita que toque Pero es que las paredes también No Parece Miren No puedes que no Pico tocaría No 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 me gustó No me gustó No me gustó Eso siento que le agrega Demasiada dificultad al juego Miren Nah Bueno Pero ya llevo Ah no Verdad que cogí Fue la naranja gigante Bueno Naranja No sé Es que no sé Qué es No asimilo Qué Qué Animal marítimo Es ese Ay Dios Mía Otra burbujitas Por favor Otra burbujitas Nada Me morí A ver Otro intento Más Me queda mi Vida número cero A ver Listo Conchita Aquí estás tú Segunda conchita Y según lo que decía Ahí Era que Ay Dios mío Que me ve Era que Por acá Debería estar la otra concha En alguno de estos dos lados Según ahí decía Missing Tenía esta forma El lugar donde se supone Que se perdió La tercera concha Pero no muestra En qué parte Se perdió ¿Será que hay algún lugar Secreto acá? Ay Dios mío ¿Qué podría ver acá? Ahí decía Missing Y mostraba este lugar Era lo más parecido ¿Dónde estará la concha? Ah Mirenla Ay Una burbuja Ah O sea que se pueden esconder Las conchas Ay 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 Dale Y qué dificultad Tan tremenda Por fin Me impresionas Tus padres deben estar Muy orgullosos O sea que las conchas Pueden estar escondidas Sin paredes Pero Imagínense Uno sabe que en las paredes Se puede estallar Esa vaina Y coger una concha ¿No? Y después salir de nuevo Con una burbuja ¿Cuánto puntaje me dieron? Uy Harto puntaje ¿Es malo o es bueno? Ah Eso fue el juego No me dejan jugar más O sea No me No me dejan jugar más Solo ese nivel Bueno pues amigos Eso fue todo Este fue Rift Escape A ver El juego está interesante Tiene ¿Cómo les digo? La Las mecánicas Me parecen interesantes O sea Por ejemplo Que se te estalla la burbuja Tienes que buscar Aire Lógico ¿No? Me gusta el hecho De que los relojitos Te dan tiempo Aunque no me fijé Cuanto Entiendo lo de los pescados Que te hacen daño Las ánguilas Y las medusas Lo que No sé No me cuadra todavía Muy bien Es La sensibilidad Cuando Te acercas a una pared O sea Entiendo que claro Es una burbuja Se tiene que estallar Si toca también una pared Pero es que hay lugares Donde es muy estrecho Y básicamente Está el pescado En toda la mitad Y los bordes De la pared Entonces como que Uno no sabe ahí Cómo pasar Siento que de pronto Eso se podría mejorar Un poquito más El ¿Cómo se le llama eso? El choque de Llámoslo de estructuras Por decirlo así Entre la burbuja Y Lo que es Las paredes Y los bordes Del mapa Por lo demás Me parece Que está interesante El juego Y asumo Que si así En estos primeros niveles Es difícil En los demás Será Tremendamente difícil O sea Es para los que Les gusta Juegos bien retadores Eso sí No lo niego Y asumo Que puede mantenerlo A unas buenas horas Jugando Eso sí ¿Para qué? Pero de pronto Podríamos mirar Esa parte Siento yo Es como lo único Que siento Que puede frustrar Asumo Que más adelante Habrá otro tipo De Llamámoslo De enemigos De elementos Del entorno Que también Te quitan vida Pero me gusta Mucho esto Lo de las burbujas El tiempo El hecho De que tengas Que ir a buscar Burbujas Y los dañas De que haya Cosas escondidas También en el juego Es decir Que no todo Está tan a la vista Porque eso Invita mucho a explorar Aparte El juego No es tan lineal O sea Si se dan cuenta En verdad Te dan como Un espacio Dentro del mapa Y las conchas Están distribuidas Las tienes que buscar Pero no es Que como que Tengas que irte moviendo Y llegar al final Y no Sí o sí O consigue las tres conchas O te joden No pasas al siguiente nivel Esto me pareció Muy divertido Esa parte Bueno amigos Eso es todo Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Suscribirse Compartir esta sección De videojuegos latinoamericanos Porque la idea Es hacer Dar a conocer Y que la gente Se dé cuenta De que estamos acá Jugando videojuegos latinoamericanos Porque también son videojuegos Que vale la pena Dar a conocer Muchas gracias Nos vemos en la próxima Bye bye Gracias Gracias Gracias